Hey que tal todo gente, todo bien? Ehhh... Que mierda fue eso? Que mierda es eso? Que mierda es eso? No, no, que es eso, no, 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 no Ay no, 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 no se esta pasando ahora No, que, que, que es eso? Que es eso? Que es eso? No, que veni? Escucha a tu hermana Estoy cagado Donde esta? AHHHHHHHHH